y que onda banda como están aquí limo mx reportando 60 ustedes bienvenidos a este vídeo que es más un aviso pero es un vídeo y voy a explicarles por qué cómo está el pedo bueno como ustedes todos sabrán o al menos todo todos los gamers estarán enterados de que el día de hoy de hecho en este momento ya se estrenó el cyberpunk 2077 el juego más esperado en bastante tiempo quién sabe creo que ya no de hecho ya no alcanzó a entrar a los got y pero para el próximo año me pisa fuerte pisa fuerte para hacer juego del año pero bueno señores voy a estarlo estremeando en mi canal de tweets que está abajo en la descripción para que le den follow y ahí estén y ustedes dirán pues si todo todo perro mundo está haciendo lo mismo que tiene especial bueno les voy a contar cómo es del pedo señores yo armé mi computadora de hecho cambió muchísimas piezas la mejoré un chingo para jugar este perro juego si compré compré muchas cosas hice mucho el gasto y yo ilusamente en mi mundo de caramelo no yo creí como si fuera un creyente de la 4t de que iba a haber un cambio bueno que no 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 me adiós entonces yo creí que hace dos meses ya tendría mi tarjeta de vídeo mi una 3080 no mamalona poderosa y resulta que las perras tarjetas pues nunca llegaron entonces tengo mi tarjeta de vídeo pues ya dijiste es una 1070 entonces vamos a estar jugando a porque yo lo voy a jugar a 2k ustedes lo van a ver a 1080p en el stream ya después en edición ya editaré algunos momentillos y ya lo verán en 2k y a ver qué tal qué tal juega a ver lo que es procesador rams y toda la mamada el disco de estado sólido etcétera todo está bien está sobrado pero pues yo no tengo tarjeta de vídeo porque las putas tarjetas de vídeo nunca llegaron o sea aquí en méxico nunca llegaron o llegaron muy poquitas y casi casi tenías que hacerle un favor sexual a los dueños de la tienda y pues yo no voy a hacer eso todavía pero bueno entonces vamos a estar estremeando el cyberpunk 2077 a ver qué tal les corre si ustedes tienen una computadora tal vez no muy sobre todo con una tarjeta de vídeo no muy poderosa pues vamos a hacer el experimento a ver qué tal mi pobre tarjeta de vídeo yo ya la estoy viendo va a estar acá con toda la potencia este a ver si no abro un un portal interdimensional no a ver si no a ver si no truena a ver qué tanto aguanta entonces vamos a estar en stream caigan el pacotorrar un rato para que chequen el juego si lo quieren comprar y pues ya saben darle for low activa la puta campanita de aquí porque luego no avisa y entonces síganme en el canal de which que es ahí es donde voy a estar si estás viendo este vídeo muy probablemente en este momento estoy en el canal de twitch así que está en la descripción de todos es el mismo que mi canal y move mx está por todas partes está por acá está por acá está por acá de hecho les voy a poner un spam ninja ahí está un poquito pero bueno a ver les digo que es lo que el presupuesto lo que era el presupuesto entonces señores de la forma por cierto para los que me estuvieron preguntando el vídeo de lo que pasó en lo que va a pasar más bien con el caso de palacio de hierro todos aquellos que hicieron en ee incluyéndome a mí compras de con jugosos con jugosos descuentos ya tengo grabado el vídeo solamente me falta editarlo no tengo tiempo una disculpa pero en esta semana ya queda entonces señores ahorita vamos a jugar cyberpunk vamos a viciar poquito y después ya vendrá ese vídeo de palacio de hierro y todo lo que vamos a hacer señores entonces nos vemos en la próxima bueno de hecho nos vemos en el stream ahí los espero canijos hasta luego se me cuidan bye